Hola Darkry, vuelvo después de 5 meses, ¿qué ha pasado? Había un team, luego ya no, Poo era God, luego ya no, salió el DLC del Den Ring, ya no hay 4 cifras de espectadores, fui a Japón, borraron los canales secundarios, chicos, la principal fuente de ingresos es ver una crepipasta con loquendo de Hora de Aventuras, la peor generación está en su auge, a nivel España, no tío, es que nosotros lo odiamos, sí, pero bueno, a nivel España está en su auge, supongo, bueno, 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 ya no hay 4 cifras de espectadores, pero sí 6 en el banco, según información en el podcast presencial, o 7 ya, Japón cumplió como 130 años, literal, el peor año de la empresa Darkry y Molesca, bueno, tiene sus cositas, es que el año pasado fue demasiado bueno, Amodark, ¿tienes algo de fútbol aparte del lapicero del Madrid? Un estuche del Madrid, el más grande, de lo más grande. Este hubiera sido un buen momento para tener el póster en el pecho. Es de tu hermano, no mientas, es mío, 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 es mío. Repirata, se nota, sí, Real Madrid con licencia del Real Madrid, mira, ahí pone, no sé si se lee, pero aquí pone, con licencia del Real Madrid, oficial, respeta. Ni el cuadro de Iniesta y el póster del bicho y Messi, y la figura del niño Torres das vergüenza como es español. El Real Madrid fue tremendo freaky. ¿Robado? ¿Es de algún tipo de evento? ¿Robado? Yo suelo utilizar lápices amarillos, no recuerdo haber comprado lápices rojos. Robado, robado, yo utilizo Pilots, este tipo de bolígrafo yo no lo utilizo. Un portaminas, yo no utilizo portaminas, ¿por qué hay un portaminas aquí? Este sí, este sí puede ser mío. Vale, definitivamente hay aquí mucha... Ha 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 Ha, ha, ha.